Hola, bienvenidos. Vamos a resolver un ejercicio de trabajo y energía, en particular de energía mecánica. Un bloque de 6 kilogramos está en reposo. Se deja caer desde una altura de 5 metros por una rampa curva que finaliza en un tramo recto horizontal, como muestra la figura, para el que puede despreciarse el rozamiento en todo el viaje. En la cabecera hay un resorte inicialmente no deformado, cuya constante elástica es 15.000 newton por metro, y se pide a determinar el desplazamiento máximo del extremo del resorte, b calcular la intensidad máxima de la fuerza que el resorte ejerce sobre la pared, y c describir el movimiento del bloque. Bien, en la mayoría de los ejercicios de energía mecánica lo que tenemos que hacer es elegir dos momentos, dos estados, dos lo que sea, pero dos que luego compararemos energéticamente. Entonces veamos, nuestro bloque se suelta desde una altura de 5 metros, va ganando velocidad. Cuando llega al tramo horizontal y recto mantiene su velocidad constante, que es la máxima de todo el viaje, llegando así a tocar el extremo del resorte que lo está esperando. A partir de ahí comienza a comprimirlo, hasta que logra una compresión máxima. En ese punto, en la compresión máxima, su velocidad vale cero. Si así no fuera, esa compresión no podría ser la máxima, tendría que comprimirlo un poquito más. Bien, de todo ese viaje, de todo ese movimiento, voy a elegir estos dos estados. El inicial, cuando es soltado, desde esa altura de 5 metros, y lo voy a llamar A, y cuando se logra la compresión máxima y a ese evento lo voy a llamar B. Y no importa qué ocurrió entre esos dos momentos, yo puedo comparar energéticamente en forma directa el estado A con el estado B. Y la comparación, que es la comparación fundamental, es esta. La variación de energía mecánica entre A y B es igual al trabajo de todas las fuerzas no conservativas que hayan actuado entre A y B. Esto nos obliga a pensar en cuáles fueron las fuerzas que actuaron. Obviamente durante todo el trayecto actuó la fuerza peso, pero la fuerza peso es conservativa. También actuó la fuerza del apoyo del piso. Esa fuerza también es conservativa, y si lo dudás tampoco interesa, porque esa fuerza forma permanentemente un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Luego su trabajo es cero. Y desde que toca al resorte hasta que lo comprime totalmente, también actuó la fuerza elástica. Y la fuerza elástica es conservativa. O sea que el trabajo de todas las fuerzas no conservativas que hayan actuado entre A y B vale cero. Por lo tanto, la variación de energía mecánica entre A y B también vale cero. Lo cual nos habilita a decir que la energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en A. Vamos a desarrollar los términos de energía mecánica. Recordá que la energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial. Entonces podemos decir que la energía cinética en B, más la energía potencial gravitatoria en B, más la energía potencial elástica en B, es igual a la energía cinética en A. En esa expresión hay varios términos nulos. Por ejemplo, la energía cinética en B vale cero. Dijimos que B es el instante en el que se logra la compresión máxima, y eso coincide con la velocidad cero del carrito. La energía potencial gravitatoria en B también vale cero si somos lo suficientemente astutos de colocar el cero de las alturas en ese nivel inferior. La energía potencial elástica en B no vale cero, porque ahí el resorte está comprimido, pero sabemos cómo calcularlo. Vamos al segundo miembro. La energía cinética en A también vale cero, porque el enunciado dice que se suelta desde esa posición. Si se suelta desde esa posición ahí la velocidad vale cero, por lo tanto la energía cinética también vale cero. La energía potencial gravitatoria en A es fácil de calcular, porque tenemos la masa y tenemos la altura. Desde el cero que acabamos de mencionar antes, esa altura vale los cinco metros que indica el enunciado. Y la energía potencial elástica en A también vale cero. Si ahí el cuerpo está lejos del resorte, todavía ni lo tocó, cómo va a conferirle energía el resorte a ese cuerpo en esa posición A. ¿Qué nos quedó? Que la energía potencial elástica en B es igual a la energía potencial gravitatoria en A. Y ahora explicitamos lo que son cada una de esas energías. Un medio de la constante elástica por la compresión máxima del resorte al cuadrado es igual a la masa por la gravedad por la altura del punto A. De ahí podemos despejar la compresión máxima, que es lo que estamos buscando, que resulta ser igual a la raíz cuadrada de dos veces la masa por la gravedad por la altura de A, dividido la constante elástica del resorte. Metemos los datos, hacemos la cuenta, y eso nos da una compresión de 0,2 metros, o sea 20 centímetros. La pregunta B pide la fuerza máxima que hace el resorte. Es obvio que la fuerza máxima la ejerce cuando está comprimido al máximo, o sea justamente en el punto B. Y es simplemente una aplicación directa de la ley de Hooke. Esa fuerza va a ser igual a la constante elástica por la deformación, o sea, por la compresión. Metemos los datos, 15.000 newtons por metro, por 0,2 metros, y eso nos da una fuerza elástica máxima de 3000 newtons. Por último, el enunciado pide que describamos el movimiento, y es obvio que se refiere a qué ocurre después de esa compresión máxima. Y a menos que el carrito tenga un freno sale rebotado del resorte, y empieza a subir la rampa del otro lado. ¿Y hasta dónde llega? Bueno, en la realidad no llega hasta los 5 metros iniciales, ni menos que menos aún lo supera. Pero en teoría, si realmente no actúa ninguna fuerza no conservativa, debe llegar hasta los 5 metros. Y luego nuevamente baja, comprime el resorte hasta la misma compresión máxima de antes, y vuelve a rebotar, y vuelve a subir, y vuelve a bajar y rebotar, y vuelve a subir, y así hasta el infinito. Obviamente, esto es una aproximación a la realidad. La realidad funciona de otra manera, porque en la realidad es imposible eliminar las fuerzas no conservativas. Por más aceitados que estén las rueditas del carrito, y menos rugosidad que haya en el camino, va a haber una fuerza de rozamiento, que es una fuerza no conservativa, que le está quitando permanentemente energía al sistema. Entonces el carrito irá rebotando, pero llegando cada vez a una menor altura, y comprimiendo cada vez menos el resorte, hasta detenerse completamente. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención, y me despido hasta el próximo vídeo.